Sean bienvenidos jugadores de Chindo Life y seguidores de mi canal. Mi nombre es Lau Gemiyete y esta vez nos encontramos aquí reunidos para ver la nueva transformación que recibió el Bloodline del Narumaki. Por si no lo sabes yo te pongo en contexto. Este Bloodline de Naruto, porque es de ese personaje, recibió un nuevo modo, el cual es el modo Varyon. El cual para poder obtenerse se tiene que subir este Bloodline a nivel 1500, una barbaridad. Yo por suerte tuve la ayuda de Emiliano, el suscriptor que ahora mismo está perreando a mi lado. Él me ayudó a subir de nivel este Bloodline. Entonces desde aquí bro, si estás viendo el video, un saludo y muchísimas gracias. Algo que quiero decir es que no voy a hacer un full showcase. No voy a mostrar las tres técnicas ni el otro modo. Solo me voy a centrar en el modo Varyon. Pero si tú quieres que haga un full showcase de este Bloodline, pues bueno, déjamelo saber con un like. Y también si te interesa que le haga un showcase al Zenodo K, que es el otro que tengo, pues bueno, también déjalo abajo en la caja de comentarios. Y bueno, asumiendo que ya te suscribiste y dejaste tu perro like, ¡empecemos! Lo primero que les quiero mostrar a todos ustedes sería el diseño que tiene esta segunda transformación del Narumaki. Que como ya les dije, se llama modo Varyon. Aquí lo tienen. Como ven, nuestro personaje recibe un cambio significativo. Los que se han visto Boruto, ya sea el anime o se han leído en manga, saben que Naruto toma una transformación similar a la que estamos viendo en pantalla. Si es verdad que algunos colores y otras cositas cambian, pero de verdad que cuando tú lo ves por primera vez dices, ok, esta transformación es el modo Varyon que Naruto toma en la pelea contra cierto personaje. No voy a hacer spoilers. Me parece muy genial el diseño que le dieron los desarrolladores de Shindolife. De verdad, 10 de 10. Los ojos, la ropa, todo cambia y me parece que está genial el diseño que tiene. Simplemente no tengo palabras, solo puedo decir que los creadores se sacaron la pija y la pusieron sobre la mesa. Ahora pasemos a las ventajas y desventajas. Primero, por lo malo, ok. Porque así la noticia buena como que va a aplacar las cosas. Lo malo es que nosotros solo podemos utilizar este modo durante 60 segundos. Si se dan cuenta, si fueron detallistas, apenas yo me activé el modo, empezó una cuenta regresiva. En mi pecho o en mi personaje, como tú lo prefieras ver, si se dan cuenta, tengo un conteo, vale. Cuando ese conteo llegue a cero, automáticamente el modo se desvanece y quedamos como una persona común y corriente. Es decir, que tenemos que esperar que se vuelva a recargar el MD para volver a utilizar este modo. Si me preguntan a mí, esta es una desventaja gigantesca. Porque claro, solo tenemos 60 segundos para poder utilizar esto ya sea en un PvP o para matar a un boss o cosas por el estilo. Así que tenemos que ser muy pilas y utilizarlo y aprovecharlo al máximo. Como ven, ahí el conteo llegó a cero y automáticamente perdí el modo. Y bueno, tengo que esperar que el MD se recargue, ok. Sin embargo, un truquito que ustedes pueden utilizar es el siguiente. Se hacen reset y automáticamente la barra de MD se recarga. Y pueden utilizar de nuevo el modo libremente. Eso es lo que hago yo, miren nada más. Ven, ya tengo el MD y puedo volver a utilizar el modo. Una locura. Ahora vamos con las ventajas. El cambio de nuestras estadísticas es gigantesco. El bonus es el siguiente. 4000 más de vida, 4000 más de Taijutsu, 3500 más de Ninjutsu y 3500 más de Chakra. Sumando eso al máximo de stats, tendríamos en total 10.000 de vida, 10.000 de Taijutsu, 9500 de Ninjutsu y de Chi 9500. Dejando de lado las estadísticas, vamos a pasar a las tres técnicas especiales que nos da esta transformación. Por si no lo sabías, tenemos tres habilidades. La que nos da la Q, la E y la C. Así que vamos a verlas. Primero vamos con la E. Lo que hacemos es que nos impulsamos hacia adelante. Y cuando agarramos a nuestro objetivo, miren el combo que le damos. Le damos dos golpes, si no vi mal. Y una patada que luego lo manda a volar. La animación está brutal. Supongo que también tiene muchísimo daño. Y la utilidad me parece que es genial. Porque miren la distancia que podemos recorrer. Presiono de nuevo la E. Miren nada más cuando agarro a mi amigo. Porque es mi amigo que le estoy pegando. Como ven lo mandé a volar. Y bueno, está chévere. Ahora, su otra utilidad. Porque esto no solo sirve para PvP. Sino que también sirve para moverte de un lado a otro. Ahora mismo no tengo un objetivo en específico. Así que solo presiono la tecla E. Y como ven, miren todo lo que recorrimos. Una barbaridad. Pero claro, esta técnica no solo se limita a ayudarnos a movernos rápidamente por todo el mapa. O cualquier otra aldea. Sino que también nos ayuda en los PvP. ¿Por qué digo yo que nos ayuda en las peleas? Pues por lo siguiente. Esta técnica es una que le da varios golpes a tu oponente. Y luego lo manda a volar. Entonces, creo que la utilidad que se le daría a esta técnica es la siguiente. Tú le lanzas diferentes ataques. Haces un combo que tú te sepas. Y luego lo terminas con la E. Que les recuerdo, aparte de darle varios golpes, medio manda a volar a nuestro oponente. Por eso digo yo que esta técnica para pelear o combiar está genial. Seguido de esto tenemos la tecla Q. Como ven, cuando presionamos esa letra, automáticamente nuestro personaje se eleva por los aires. Y luego se estrella como si fuese un misil. Y cuando lo hace, automáticamente crea una explosión roja que tiene mucha área y mucho daño. No quiero profundizar en cómo podría ser esta técnica buena para PvP. Porque la verdad no soy una persona de hacer PvP aquí en Shindo. Así que no quiero decir mucho sobre eso. Pero, viéndola así más o menos de reojo, puedo decir que es una buena técnica. Continuemos con la de la C, que es la última. Lo que hacemos al presionar la tecla C es que nos abalanzamos sobre nuestro oponente. Cargando un Rasengan en nuestra mano. Y cuando colisionamos, creamos una pequeña explosión. Este ataque es el más poderoso de todos los que hemos visto en este video. Si fueron muy detallistas, esto es básicamente una combinación de la E con un Rasengan. Porque lo que hacemos es que nos abalanzamos sobre nuestro objetivo. Haciendo la misma animación de la E, solo que ahora con un Rasengan. Sobre la utilidad para PvP, pues no puedo decir mucho. Porque, lo repito, no soy una persona de hacer PvPs. Por lo tanto, no puedo dar consejos. Así que, solo voy a decir que tiene una buena animación y mucho daño. Y bueno mi gente, esto es todo por mi parte. Espero que el video te haya gustado. Y sobre todo, te haya servido. Recuerda que si quieres más videos de Chindo Life, Yasanguías o Showcase. Simplemente me tienes que dejar tu like para que yo sepa que te gusta este tipo de videos. Abajo en la descripción está mi grupo de Discord por si te quieres unir. También por los comentarios me puedes dejar ideas para futuros videos. Y no tengo más que añadir. Con esto yo me despido. Un saludo. Y eso es todo.